de la ciudad de México. Con lluvias en el oriente de Chocó y centro de Valle. Sobre la región andina se prevén aguaceros para el occidente de Antioquia, sectores de Caldas, Rizaralda y las montañas de Huila, lloviznas en puntos de Boyaca y Cundinamarca. Los llanos de la Orinoquía siguen con buen tiempo y sol. La máxima temperatura en todo el país para la tarde estará en Puerto Carreño, con 36 grados. Ya en la Amazonía se espera nubosidad variada con lloviznas ligeras en el Piedemonte Amazonas. Y chaparrones más fuertes con tormentas eléctricas en el oriente del mismo departamento. Para Bogotá, el pronóstico indica lloviznas dispersas y cortas en el nororiente y sur, con temperatura máxima de 21 grados. Veamos ahora las alertas del IDEAM. Alerta amarilla en ríos del norte del Chocó, occidente de Antioquia, Valle y Cauca. Atención, alerta roja por incendios en amplias zonas del Caribe, el Pacífico, la región andina, Orinoquía y Amazonía. Alerta naranja por deslizamientos en municipios del Chocó, Caldas y Tolima. Alerta roja por oleaje y viento en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Gracias! ¡Gracias!